Bienvenidos a la jaula del noob, prepárate porque no podrás escapar. Hola que tal, bienvenidos a la jaula del noob edición entrevistas y esta vez está con nosotros Diego Espitia. Que bien, pues él es un profesional de la ciberseguridad, también podría considerarse un pentester, de igual manera está en la parte de investigación y desarrollo y pues ha estado muy apegado a toda la gente que está por ahí en Defcon, es un colombiano destacable y también aquí está mi compañero de Booksec, que hará la presentación formal. Hola que tal, soy de Booksec y el día de hoy tenemos invitado especial a Diego Espitia, que cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de implementación, análisis y pruebas de ciberseguridad en múltiples entornos empresariales, siendo parte del equipo de respuesta en eventos de incidentes multinacionales con procesos de contención y análisis forense en casos de ransomware y fugas de información. También ha sido ponente en varias conferencias como Black Hat, Defcon, Besides Co y en escenarios para el segmento B2B en Latinoamérica, como Andycom en Colombia y Asobancaria en Ecuador y CEO en Perú. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Diego, bienvenido. No, para mí un gusto, la verdad, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues gracias por la presentación, a veces suena muchas cosas y no siento que sean tantas. Claro que sí, Diego, pues un gusto. Y realmente me gustaría hacerte tu primera pregunta, que es obligatoria para todos los invitados de la jaula, que es, ¿desde qué edad tú sentiste curiosidad por esto de la informática? Bueno, esa es relativamente sencilla. Tuve la fortuna de que mis padres, mi papá, por más que es abogado, siempre le gustó las cosas de tecnología y él nos, con un gran esfuerzo nos compró un computador y desde ahí empecé a jugar con ello cuando tenía cerca de 13, 14 años. La única condición de mi padre era, puedes hacer lo que quieras, pero cuando yo lo necesite usar, que funcione. Entonces, eso siempre fue un reto interesante porque siempre me gustaba jugar, siempre me gustaba abrir las cosas, mirar, probar, probar con los programas, aprender a hacer diferentes cosas, pero pues a la final tenía que devolverlo a su estado original para cuando mi papá lo tendría que usar. Entonces, eso siempre me ayudó a mantener esa curiosidad, pero también a, digamos, a saber que no podía dañar por dañar las cosas. ¿Cómo fueron tus inicios como ponente y cómo fue tu experiencia siendo ponente en grandes eventos como por ejemplo Black Hat? ¿Cómo empecé? Esa es un poco más particular. Nunca me gustaron mucho los escenarios, pero cuando entré a Telefónica, a la unidad de fraude, con mi compañero Diego Alejandro, empezamos a hacer muchas cosas y muchas pruebas y muchos pentesting, a quien le agradezco un montón, Beatriz, un día dijo que necesitamos que la gente tome más conciencia y nos forzó un poco a hacer una charla sobre riesgos y sobre amenazas cibernéticas. En Colombia, Telefónica tiene como un pequeño teatro dentro de las instalaciones de cerca de unas 250 personas. Nosotros pensábamos que iban a ir, si acaso, los de fraude, que eran como 20, 25, y cuando llegamos el teatro estaba lleno, entonces, pues, ese fue mi primer acercamiento. De ahí en adelante, pues, empecé a meterme más en este mundo. Tuve la fortuna de que con Claudio Caracholo, con Olsec, integré el equipo de CSAS, un equipo que había formado Chema Lonson dentro de Eleven Pats para promover lo que hacíamos, mostrar lo que hacíamos en diferentes escenarios. Entonces, eso ya me forzó a ir a otro tipo de escenarios, escenarios técnicos, escenarios de negocios, escenarios privados, universidades, bueno. Y con una investigación que hicimos en conjunto con Carlos Ávila y con Frank Pignallieri y con Claudio Caracholo, logramos abrirnos la puerta en Black Hat, que, pues, sin duda es un escenario muy, 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 muy grande, muy tentador, retador, sobre todo para una persona como yo, que no soy full bilingüe, más o menos me defiendo. Entonces, tener que dar la charla en inglés, tenerla que dar tres veces en dos días, no fue fácil. Pero yo creo que también parte de ser hacker es eso, es retarse uno mismo y es llevarse a esos límites. Después de Black Hat, Estados Unidos, la presenté en Black Hat, Europa, y en noviembre pasado la presenté en Ad Hat, en Arabia Saudita. Y bueno, sin duda es algo que, o sea, que te abre mucha visión en el mundo y que te pone muchos retos, y yo creo que eso es parte de lo que nos gusta hacer a los que vivimos de ciberseguridad. Bien, por aquí ya llegó mi compañero Poole, que seguramente tomará la palabra, ya se conectó desde Bolivia. Pues realmente yo creo que Latinoamérica tiene demasiado empuje. A mí me llama mucho la atención cuando no solamente veo personas de Estados Unidos que se suben a los escenarios, realmente pues es un orgullo que una persona de Latinoamérica pueda estar en esos lugares, compartiendo información como Dan Kaminsky, como Fyodor, como H.D. More, o sea, pues mucha gente ha pasado por esos escenarios. Ahora, ya saliéndonos un poquito de la parte de las conferencias, en el día a día, para Diego Espitia, ¿cómo es? O sea, porque a veces las personas, digamos que mega confunden, o suelen a estelarizar, como que tenemos miles de monitores. Si yo llegué a trabajar en una central de monitoreo, de una oficina de la policía, y si cuando estás en la central de monitoreo, si tienes todos los monitores, pero quizá al día a día, pues te vas, tomas un café, tienes tu laptop, le das noticias, o a lo mejor tienes mucho trabajo atrasado, ¿cómo lo gestionas un poquito? Al día a día, ¿haces todos los días pen testing? ¿O estás en algunos proyectos que son más de desarrollo a largo plazo? ¿O eso era más en el pasado, y ahorita tomas una actividad como gerencial de la ciberseguridad? Que nos platiques un poquito cómo trabajas al día a día. Bueno, yo tengo un mix de varias cosas, excepto un poco la parte gerencial, no es algo que me, es algo que respeto profundamente, me parece una labor impresionante, pero no es algo que como que me atraiga mucho. Yo trabajo en dos áreas principalmente, yo trabajo en el Laboratorio de Innovación y Desarrollo de Telefónica TESH, y trabajo para la unidad de respuesta, mejor dicho, apoyo a toda la parte comercial, de ciberseguridad y cloud para hispan. Entonces, mi día a día es un poco hacer la investigación, hacer investigaciones, proponer investigaciones, buscar puntos de quiebre, o intentar inventárselos, participar en los desarrollos, ahorita estoy muy metido en cosas de OT, con CAIN, buscando cómo automatizamos una serie de ataques para hacer una serie de pruebas sobre equipos industriales, entendiendo y aprendiendo de ese mundo que no es sencillo, que no es del día a día, pero que a mí me apasiona, porque es un reto nuevo. También apoyo un poco a los equipos comerciales, a los equipos de comunicación, entonces tengo muchas charlas y reuniones todos los días con clientes, con empresas, con entrevistas, con publicaciones, para intentar seguir concientizando y mostrando la necesidad de la ciberseguridad en todas las capas. Adicional a eso, pues en casos puntuales donde se requiera algún tipo de apoyo, apoyo a los equipos de respuesta de incidentes, si se presenta un incidente, digamos acá cerca, y se necesita ir a hacer un triage, si se necesita ir a hacer un forense, si se necesita ir a validar algunas cosas del incidente, pues yo voy y hago eso. Ese es más o menos como mi día a día. Hay días en donde solo me siento a hacer cosas de laboratorio y donde solo me siento a romper cosas, a probar cosas, a inventar cosas. Y hay otros días en donde lo único que me puedo dedicar es a hacer un artículo, a apoyar a la gente comercial, a ir a donde clientes o a dar charlas o cosas así. No te escucho, Pul. Sí, Pul. Falta el audio por ahí, nada más que lo muevas. No te preocupes, tenemos por aquí un problemita del audio, con Pul. Mientras tanto, Debu. Perfecto. ¿Podrías platicarnos sobre cómo ha sido tu experiencia trabajando en Telefónica? Uf, es bastante enriquecedora y larga. Yo ya llevo casi, casi 10 años. Al final de este año cumplo los 10 años. He pasado por varias áreas. Empecé en la unidad de fraude, haciendo pentesting a equipos aquí en Colombia. Después pasé a B2B, un poco la parte de creación, digamoslo así, de los servicios de seguridad en el país, de la implementación del SOC. Yo fui uno de los que cogió el MDM y empezó a ver cómo se podía adaptar a servicios de comunicaciones en las empresas y cómo lo podíamos integrar, qué podíamos de verdad ofrecer de ciberseguridad a través del MDM. Ahí aprendí muchísimo de aplicaciones móviles, de los controles que se requieren en las aplicaciones móviles. Después ya en el, como se desea, pues muchísimo en investigación, en probar, en ser beta tester de muchas de las cosas que desarrollábamos, en todo el mundo de ciberseguridad y de esa necesidad, digámoslo así, de concientización de lo que hacen ustedes, que me parece súper valioso generar estos canales para incentivar a la gente, incentivar a los muchachos a que se metan en este apasionante mundo. Yo nunca he dicho que es fácil, pero es algo que cuando lo haces con pasión, sin duda, más que un trabajo, se te convierte en de verdad un hobby. Para mí, mi trabajo afortunadamente es un hobby y lo disfruto un montón todos los días y pues eso le agradezco mucho a Telefónica el haber podido convertirlo que algún día fue mi hobby en mi profesión. Yo por eso tengo el eslogan de que soy ingeniero electrónico de profesión, pero hacker por pasión. Así me considero y pues un poco ese ha sido como mi evolución dentro de Telefónica y mi día a día. Hoy por la parte que se, o sea, la organización global que se armó de Telefónica, TESH, y debido un poco ya a la expertise, pues trabajo más en un ambiente comercial que técnico, pero siempre haciendo cosas técnicas y siempre buscando aportar desde ese lado que es el que más me apasiona. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí te escucho, Pud. Perfecto. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien. Un gusto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que algo que acabas de mencionar, tenía otra pregunta, pero me voy por esa línea. Justamente soy ingeniero electrónico, pero el tema del hacking es mi pasión. Y todo empieza así, la verdad, porque yo creo que más allá de tener talento, más allá de tener interés, curiosidad y demás, es tener la oportunidad. Yo a veces pensaba, y ahí quiero escuchar tu opinión, que cuando uno emprende, cuando quieres ser emprendedor, yo creo que hay que tener una visión o un camino claro, ¿no? Es decir, tienes que saber lo que conlleva ser un emprendedor o tener tu propia empresa, volverte un full stack, ¿no? Que en realidad, a la larga, te das cuenta que necesitas muchas cosas y saber de todo es bueno, porque necesitamos hacerlo, pero saber algo específico es mejor. Y obviamente uno se va por el lado que uno lo, tiene mayores virtudes o capacidad, ¿no? Y en tu caso, a mí siempre me dio curiosidad, por ejemplo, telefónica. Estaba hablando de tu experiencia, estamos hablando de más de 10 años. Y como son muchos sectores en los que ha estado trabajando, oportunidades y demás, vos te das cuenta que no es lo mismo tener juguetes en tu búnker que tener juguetes en telefónica. Y tener la capacidad de proyecto, las cosas que podés hacer. Porque no te olvides que todo comienza con una idea loca a veces y de pronto se torna algo genial. Y cuando acordás, es una solución a nivel mundial. Comentame a ver, más o menos por tu lado, lo que realmente te apasiona en la una manera que vos te has desenvuelto a mayores calidades, más o menos lo que te ha llevado a hacer lo que sos y lo que se dice en la hora. No, pues yo creo que yo creo que un poco la, digamos, el querer seguir retándome es lo que me ha permitido moverme. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Las oportunidades que se pueden tener en una empresa como esta o lo que puedes ver y tocar, pues no es lo mismo que puedes ver y tocar cuando estás en casa. Pero si tú no muestras interés y si tú no le metes esas ganas, puedes estar en Telefónica que tampoco vas a avanzar. O sea, yo conozco gente en Telefónica que lleva 15 años y lleva 15 años en el mismo puesto. Entonces, yo creo que eso es más de uno. Yo creo que eso es más de esas ganas de buscar y de meterse y de preguntar y de estar moviendo cosas, de saber mostrarse, digámoslo así, para que tú puedas lograr lograr cosas. Sin duda, pues en una empresa como esta en Telefónica y ahora en Telefónica pues las probabilidades de poder moverte son mucho más altas. Tienes muchas cosas. Por ejemplo, nosotros ahí en el laboratorio tenemos 5 laboratorios de diferentes cosas, digámoslo así. Entonces, pues tú puedes enfocarte un poco en lo que a ti más te gusta a mí por mi profesión y tú que lo dices que también eres ingeniero electrónico, pues uno más se mete por el lado de hardware, por el lado de redes, porque fue lo que se preparó y porque fue lo que le gustó y pues a la final es lo que a mí también un poco me apasiona. De pronto, por eso ahorita estoy un poco más metido en lo de OT, sin dejar a lado pues toda la parte web o de aplicaciones o todo, porque en este mundo todo es muy integral. Ahorita con lo de OT y analizando cosas de OT hay ataques mundialmente conocidos donde todo empezó por un correo electrónico o todo empezó por una vulnerabilidad en una página web. Entonces, yo sí creo que empresas grandes te abren las oportunidades, te permiten tener más oportunidades de conocer más cosas, pero sin duda si tú no tienes esas ganas, esa pasión, ese perrenque, pues no vas a pasar de ser un empleado más o de no aprender cosas nuevas o no retarte en cosas nuevas. Bien. A mí me gustaría preguntar algo que tiene que ver precisamente con el pen testing y lo quiero orientar al pen testing en el área empresarial o en este espectro más grande que tú has podido tocar. ¿Qué consideras que son buenos elementos o vamos a decir como buenas reglas o buenos valores para tú llevar esto? Sé que los valores quizá pues van implícitos en la empresa, no es como algo que tú también tengas sino que la empresa pues contrata gente ética, gente honesta y así es como también con el background checking van haciendo que se cumplan los valores, pero tú en un pen testing vamos a llamarlo así como que grande, ¿qué es lo que ves? Que sea complejo, que se requieran muchos recursos humanos, voy a poner un ejemplo, quizá como OYEC pues sí tenemos algunos pen testing, sí he hecho pen testings grandes, quizá instituciones por ejemplo gubernamentales, pero ciertamente ustedes como Telefónica les caen proyectos más grandes, o sea, estamos hablando de que un pen testing puede llegar a durar más de un mes, o sea, hay pen testings que duren no sé, dos, tres meses y que requieran quizá 15 recursos humanos porque ya no estás pen testeando a ni siquiera una pequeña institución financiera, a lo mejor ya es un banco transnacional, ya tiene múltiples sucursales y dice Telefónica vamos a mandar a nuestro experto Diego, pero no podemos mandarlo a todos los países al mismo tiempo, entonces, que nos des un poco esta perspectiva cuando un pen testing ya no se queda como en algo local, que voy a hacer un pequeño reporte con una herramienta, que lo puedo desarrollar en una semana porque yo sí he tenido pen testings muy breves, gente que nada más quiere una página web, una IP y pues te lo puedes aventar en una semana, pero ¿qué pasa cuando ya el flujo de información te puede llevar a uno, dos o tres meses de trabajo? Bueno, mira, una de las primeras cosas que hicimos en Eleven fue precisamente cambiar un poco el chip de ese pen testing de sentarse y una semana matarse a encontrar huecos, soy un convencido de que si bien así puedes encontrar mucho y es necesario en muchos de los casos y cubres muchas de las necesidades en empresas pequeñas o en empresas medianas, en un pen testing, digamos, en una gran empresa o en una empresa así sea pequeña pero que realmente quiera mantener la ciberseguridad, eso no es viable, no genera mucho valor. Nosotros lo que empezamos a hacer fue crear, automatizar sistemas para poder hacer las pruebas y con lo que digamoslo así generan esas pruebas empezar a sacar falsos positivos. Cuando empezaba, pues cuando empezamos con el SOC de Telefónica y todas las capilaridades pues te permite que así sea una gran empresa pues poder tener muchas manos que se puedan enfocar en detectar esos falsos positivos en diferentes partes del mundo, en diferentes horarios y pues que te permitan mejorar un poco los tiempos. ¿Qué sí toca hacer? Toca ser muy ordenado, tener unos procesos muy, muy, muy claros que quien se siente que quien se siente hacerlo sea, o sea, ahí toca desafortunadamente un poco cortar las alas de algunas personas. Acá no podemos ponernos a jugar por jugar. Tienes que seguir estos procesos, tienes, si encuentras algo claro, levantas la mano y empezamos a jugar, ¿sí? No es que no lo hagamos, pero para poder, por ejemplo, cumplir una prueba de seguridad en una empresa que tienes en 40 países, que tiene 150 puntos, pues es imposible si todo el mundo se pone a jugar con todo el tiempo. Entonces, eso es vital, eso es fundamental, tener un proceso claro, una metodología clara, automatizar muchísimas cosas. Nosotros generamos un sistema para pruebas perimetrales que sea persistente, entonces nos permite no tener que estar pendiente tanto de eso, sino más bien filtrar los reportes, después se puso o se tiene una IA para poder hacer más rápido esos filtros, para las partes internas se ponen sondas, entonces hay empresas donde tenemos 30, 40 sondas, todo se pasa por filtros, por IA para poder decantar y ya después se hacen los procesos y los análisis. Otra cosa que también es muy importante es entender a quién se le entrega y cómo se entregan los reportes. cuando te contrata una empresa de origen técnico, pues si tú entregas todo técnico te van a entender, pero si te contrata una empresa de zapatos, si tú le dices oye, tienes un server sign request for getting o tienes un cross-site scripting, se van a quedar mirándote ok, ¿y cómo lo vendo? Entonces es importante también ese tipo de cosas entenderla para que así digamos el servicio y el cliente de verdad valore lo que se hace. Muchas veces encontramos cientos, miles de vulnerabilidades el cliente no entiende ninguna y entonces dice no, pues ahí yo tengo eso porque me tocó hacerlo, sí, o sea, porque la norma me lo pide, pero pues no, eso no, ni me va ni me viene, si tú puedes hacer que la presentación o que la explicación o que el reporte sea un poco más sí, claro, más oiga, ustedes esas mil vulnerabilidades que le encontré con 10 fácilmente lo pueden dejar en la calle, ahí te entienden, en ese momento te entienden y en ese momento valoran lo que se hizo, entonces, otra de las cosas en las que se ha trabajado mucho y se ha perfeccionado en los últimos años es en poder tener un portal que sea fácil para quien nos contrata entender lo que vamos haciendo y lo que vamos colocando ahí en tiempo, no en tiempo tiempo real, pero lo que se va colocando pues a medida que se va detectando y que se va comprobando y que ellos mismos sean capaces de hacer la trazabilidad de que si se corrigió o no, si no se corrigió o quién la corrigió o por qué se corrigió eso es muy importante. Hay empresas que creen que solo pueden ser atacadas por cibercriminales que están al exterior pero desconocen que dentro de su empresa pueden haber insiders pero ¿qué son los insiders y cómo es posible detectar insiders dentro de una empresa? Total, hay empresas que desafortunadamente todavía creen que esto solo es de afuera hacia adentro y que todavía creen que existe perímetro eso ya no existe y tras la pandemia menos nada más mírennos a nosotros cada uno está en su casa a miles de kilómetros el uno del otro y así se trabaja en casi todo lado el insider yo creo que hay dos tipos de insiders el insider que sí o sí te quiere hacer daño que sí o sí tiene como su objetivo de afectar a la organización por múltiples razones por venganza por dinero por bueno por múltiples razones en las cuales pues tampoco vale la pena hondar y otro que es el más peligroso para mí que es el insider inconsciente que es el que no tiene ni idea qué está haciendo y que es el que de verdad le está abriendo la puerta a todos cómo detectarlos mira la verdad es que en este momento las empresas hace poco hacía publicar un artículo que escribía en el blog de telefónica en el TICBIC donde pues ponía como una especie de curva de cómo las empresas deberían evolucionar en seguridad la primera son los inconscientes son los que simplemente la sociedad dice oiga hay que poner un firewall y ponen un firewall oiga hay que comprar un IDS y ponen un IDS ni siquiera entienden que lo que están poniendo o para qué les sirve pero ahí lo ponen o lo ponen una vez lo configuran y jamás en la vida lo vuelven a lo vuelven a a tocar y el día que los atacan el día que sienten de verdad el impacto entonces dicen pues es que yo tenía ese ciclo es que usted no lo toca hace seis años señor entonces pues es difícil les voy a contar una anécdota de un incidente muy particular que nos pasó de un ransomware y ellos habían comprado una herramienta muy 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 poderosa la cual de verdad me parece una genialidad Dark Trace y cuando llegamos al incidente y cuando llegamos a revisar alguien de los de los DTI dijo no pero es que ese Dark Trace no sirve para nada es como que no sirve para nada entonces uno de mis compañeros voltea y mira y pues voltea y mira no pues recibe la información y Dark Trace hacía tres meses les estaba diciendo que tenían un insider que tenían un movimiento laterales que había varios usuarios comprometidos que ya estaban adentro de la organización y los de seguridad jamás lo habían visto eso sucede por múltiples razones sucede por falta de capacitación sucede por no tener la conciencia de que se está manejando porque se ponen máquinas por ponérsela y no se hace el entrenamiento adecuado porque la visibilidad que se tiene sobre la red no es suficiente porque le dan prioridad a lo a lo urgente no es lo importante entonces como se detecta yo creo que es una mezcla de conciencia de que la ciberseguridad es un proceso de que de que se requiere de equipos de que se requiere de personas de que se requiere de procedimientos y de que si no se tiene una de las tres y si no se tienen bien coordinadas pues en realidad tú no tienes ciberseguridad tú lo que eres es una empresa inconsciente que pone equipos y que pone gente por ponerla y que pues en algún momento vas a ser afectado porque no no está esa coordinación que se requiere para para poder de verdad mitigar un incidente bien sea de afuera y mucho más si es adentro y la otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que no se puede confiar en nada ni en nadie porque lo que les digo la mayoría de los insiders son inconscientes una USB ya se llevaron el computador a la casa y lo infectaron porque el hijo tenía el computador infectado en otro en otro incidente que sucedió ahorita y que en la pandemia hace como año y medio otro ransomware bastante fuerte que afectó a muchos a una empresa en muchos países en Latinoamérica tras el incidente se detectó que todo empezó por un equipo de El Salvador digamos la principal afectación fue en Colombia pero todo empezó por un equipo de El Salvador que saltó a México a través de un concentrador de RP de Terminal Service y desde ahí mandaron el comando de secuestro a varios servidores en Colombia pero haciendo el análisis todo sucedió porque el hijo de esa persona de El Salvador descargó algo que le permitió al atacante saltar a la máquina del papá y de la máquina del papá al concentrador y el concentrador a toda la red entonces si tú sigues confiando en tus dispositivos en tus conexiones y en tus empleados ciegamente no monitoreas no validas no controlas no generas trampas no generas segmentación no generas identificación de información no generas monitoreo y respuestas automáticas pues en cualquier momento vas a ser víctima la verdad que si nos damos cuenta siempre siempre vemos a lo mismo ¿no? del tema de lo no importa la inversión que vos tengas económica en equipos y demás porque ahora los ataques en realidad ya todo el mundo piensa que es de afuera en realidad es adentro ¿no? como bien saben este los de ransomware y demás que querían negociar tanto ciberdelincuentes ¿no? imagínate vos ese caso tener una persona que tiene algún problema con el jefe X y no se siente a gusto y de repente un día se levanta decidido a negociar con hackers cibercriminales que no es lo mismo y ese puede ser tu brecha ¿no? y lamentablemente por eso es la concienciación porque yo te escuchándote en tus conferencias en tu videoconferencia la verdad que me gusta mucho de la manera tan mortal que lo explica me va a entender ¿no? porque la verdad que tratamos con o sea yo sé que no suena ofensivo pero el tema es que el tema de la ciberseguridad ahora es un tema de todo ¿no? ya voy porque yo recuerdo bien que llegar a la casa de un amigo y me muestra con la voz Alexa de la tele bueno ay se va a activar Alexa hacer esto de acá que esto que lo otro y cuando acordás o sea él se siente cómodo y demás pero te das cuenta que en el IOT no hay seguridad o sea la gente las personas están de alguna manera queriendo evolucionar y tener todo estar como se dice tecnológicamente actualizado piensa que por comprar equipos y demás pero no se dan cuenta que cada vez es un riesgo también ¿no? y a eso es lo que me doy que vos con el tema que siempre tocas de que de los ejemplos que has hecho la verdad que son que porque esa es la idea ¿no? porque para tener la atención de las personas hay que hablar justamente de esto un tema es aparte técnico pero la otra parte es que todos tenemos que entender e involucrarnos ¿no? y sobre todo en las capacitaciones volviendo a leer lo que estaba Héctor justamente comentando sobre el tema de las auditorías los pentesting y demás tratar con una empresa como dices de zapatos o como o no sé de un restaurante y le demostrar un pentesting va a haber un informe no va a entender ¿no? pero si ahora si le digo elaborar un informe pero en ese en ese sentido ¿cómo crees que se le puede llegar más a la persona? independientemente de las excelentes charlas que vos has dado pero para las para los pentesters digamos ¿no? que no vamos a dar una charla tal vez simplemente vamos queremos mostrarle un informe de la vulnerabilidad que existen ¿no? porque en un momento en una conversación que tuvimos con un perito en informática nos comentó que mire si yo te muestro tu vulnerabilidad es que pueda ser afectado ese es un delito la empresa te puede decir yo no te autoricé ¿no? sí claro entonces ¿cómo puedes negociar o cómo puedes de alguna manera en tu experiencia que vos tenés para poder que haya esa esa viabilidad con la y que te puedan entender porque yo sé que uno de un rato no tiene su atención de los clientes ¿no? entonces pero si le mostras mira esto te puede pasar ¿no? entonces yo ¡ah caramba! yo creo que ahí está yo creo que ahí está el detalle yo creo y pues digamos que es lo que intento hacer es lo que intenté intento también hacer cuando me toca explicar algún pentesting es jamás empezar por tiene tantas vulnerabilidades o encontramos o esto sino decirle mire si usted me permite le puedo apagar este servidor ya no, no, no ¿cómo así? sí mire una de las cosas que encontramos es que se pueda apagar este servidor o no sé o apagarle las cajas de los puntos de pago bueno dependiendo de lo que encuentras ¿no? cuando cuando tú entras así por más de que sea abogado financiero que nunca haya tocado esto va a quedar así y te va a prestar atención si te lo permite porque me ha tocado casos en que te lo permiten dile dile de frente se va a caer y se puede quedar sin servicio ¿está dispuesto a afrontar ese riesgo? si te dice que sí hazlo túmbaselo así pegue el grito en el aire después pero es en ese momento en donde de verdad se tiene que demostrar lo que hacemos y los impactos que se pueden generar nunca hacerlo por hacerlo siempre advirtiendo y siempre siendo claro en las cosas yo creo que eso es muy importante a mí me pasó en un caso puntual en un proyecto en Telefónica donde iban a sacar algo le encontramos algo con un compañero y cuando le dijimos al director no lo pueden sacar porque tiene esta vulnerabilidad y es muy crítica y me dijo no le creo yo le dije se lo apago ya si quiere pero le va a tumbar por lo menos un mes de trabajo porque al bajarle eso se le van a dañar esto y esto y esto y esto ¿está dispuesto a afrontar ese riesgo? ¿seguro? sí porque no le creo se lo bajamos le afectamos no fue como un mes fueron como 10 días de trabajo pero después de eso bloquearon la salida de un dispositivo que iban a sacar mejoraron el entorno web que era el que generaba el problema y sí se demoró un mes en salir yo no estoy diciendo que sea fácil yo no estoy diciendo que pueda ser digamos así de sencillo en muchos casos pero es la única forma de mostrar con realidades los riesgos a los que se enfrentan y siempre intentando evidenciar de que es preferible que yo se lo muestre ojalá antes de que salga de que salga mercado o antes de que se ponga en marcha el servicio a cuando ya está porque cuando ya está te va a costar no sólo miles de millones financieramente sino miles de problemas reputacionales entonces yo creo que esa es la mejor forma obviamente siempre hay que tener en cuenta con quién se está hablando siempre hay que tener en cuenta la afectación que puedes generar y siempre hay que tener en cuenta y ser muy claro con que si te lo permiten cuáles pueden ser las consecuencias pero yo creo que entrar así y mostrar las cosas así con un digamos efecto claro de la situación es lo que en realidad hace que sin importar el cargo sin importar la profesión te pongan cuidado y te entiendan Sí Diego sin duda eso que comentaste es muy importante o sea yo siempre he realzado el que cuando la persona te dice dame su diagnóstico o dime cómo está mis servidores dime qué encontraste algunas personas dicen no no les vamos a decir que encontramos esto porque mejor lo parchamos o es muy crítico entonces pues tu trabajo como pentester realmente sí es técnico o sea necesitamos hacer las cuestiones técnicas pero tampoco involucrarnos en mejor no le digo que ya está terminal esta persona porque se va a poner triste pues no o sea sabes que tus servidores están súper mal hay que formatear hay que borrar aquí hay que restablecer esto no no me gusta tú síguele así si le sigo construyendo este castillo solamente con dos patas se va a caer quieres que le siga no tú síguele hazle 500 pisos oye ya los hice ya se cayó el Jenga no también la gente quiere ir construyendo esto como si fue el juego del Jenga en la ciberseguridad y definitivamente esto no nos opera quiero pasar a una cuestión que también creo que va a ser muy interesante y debido a tu perfil creo que lo podemos aprovechar bastante las personas quieren entrar en esto y realmente dicen bueno pues quiero ser un hacker y no solamente ahora quieren ser un hacker sino quieren ser un hacker reconocido un hacker que da ponencias un hacker que trabaja en una empresa transnacional entonces ya no estás hablando del típico que puede agarrar y decir todo el día me la paso aquí rompiendo cosas en mi casa sin ton ni son todo el día estoy haciendo capture de flags a ver a qué le pego o qué rompo no ahora ya tiene que ver no solamente con networking o programación estamos hablando de data análisis el analizar todo este flujo de información lo que es el big data como ustedes y empresas muy importantes ya están liando todo esto a que sean equipos de respuesta incidentes computacionales tener la parte de threat hunting tener la parte de forense tener tu blue red purple team y ahora vamos a ver si al rato no sale el yellow team el orange team y obviamente esto va a ir creciendo porque el espectro de la ciberseguridad es muy amplio entonces darles a entender eso un poquito nada más como que está bien que programes está bien que le sepas a las redes pero cuando ya entres al mundo profesional de la industria de la ciberseguridad va a tener que estar abierto a que tu área funcione para algo creo que es algo muy importante decirle al hacker o sea a lo mejor tú todo el día sniffeando o checando pickups y capturas de tráfico pues no eres tan valioso como alguien que ya está mapeando está diciendo mira voy a hacer un poco de OSINT un poco de inteligencia a estos datos que estoy obteniendo ¿cómo se maneja esto Diego? bueno sin duda esto todo el tiempo cambia y como dices crece y crece y nacen muchas cosas en el entorno desde la parte personal creo que hay que digamos enfocarse en algo Shema tiene una frase me parece muy interesante que dice que todas las formas de ciberseguridad aportan algo y yo estoy completamente de acuerdo desde el comercial especialista en ciberseguridad hasta el analista de SOC nivel 1 aportan algo como organización creo que es necesario plantearse un horizonte real no pensar que vas a pasar de de ser un un una empresa de nivel 0 una empresa de nivel 5 en un mes esto es una cosa progresiva esto es una cosa que además depende mucho de tus necesidades y como profesional empezar a entender de verdad en que eres bueno o sea esto esto tiene un millón de cosas tú puedes especializarte en un millón de cosas en thread hunting en forense en reversing en analista de malware en pen testing en analistas de SOC en quien hace documentación en quien hace presentaciones en quien gobierna la seguridad en quien gestiona el riesgo o sea hay un millón de cosas para hacer eso digamos contándolas en general ya sin meterse digamos en todas las líneas de web de aplicaciones de redes de OT de bueno y pues ahora mucho más con todo lo de el metaverso y con todo lo de NTFS y todo lo de blockchain si bien en esto tú necesitas entender tu entorno completo y ver cómo una cosa afecta a la otra yo creo que es importante aprender a centrarse y aprender a decir no sé porque yo he visto que pasa mucho en muchos lados en donde el de el de sistemas termina siendo de seguridad y termina siendo de de thread hunting y termina siendo esto porque dice sí sí yo lo puedo hacer sí sí yo lo puedo hacer y eso no eso no es real o sea eso no cuando tú te sientas a hacer thread hunting tú te gastas todo un día haciendo thread hunting es imposible que hagas thread hunting y que hagas forese y que hagas gobierno y que hagas monitoreo todo el tiempo entonces yo creo que es importante también aprender a decir oye no no lo sé hacer y y no me da la vida para hacerlo los ataques de ransomware es algo que pues ya tiene tiempo sucediendo como lo fue wanna cry y demás pero hablando del presente han sucedido muchos ataques de ransomware a empresas y de igual manera pues van surgiendo grupos criminales que se dedican al ransomware con tu experiencia trabajando para grandes empresas y que te ha tocado atender estos casos podrías contarnos más acerca de tu experiencia con estos ataques de ransomware si particularmente hace 5 años fue el ataque de ransomware de wanna cry que como dices no fue el primero del mundo el primero fue para el 1991 con el virus del sida pero el incremento es descomunal o sea en estos dos últimos años es impresionante la cantidad de ataques que se han presentado y la gente sigue pensando que esto solo le pasa a los grandes y no hay casos incluso donde le secuestran los perfiles personales a emprendedores gente que vende gente que vende que tras la pandemia y perder su trabajo empezaron a vender empanadas pancakes comida zapatos a través de instagram por ejemplo y se los secuestran y te piden dame 10 mil pesos y te devuelvo tu instagram o sea hay casos desde así que son miles al día en el mundo hasta casos corporativos brutales como el de jbs foods como el de colonial pine line como el de nhs en europa ahorita la semana pasado uno de coca cola que no fue tan tan sanado porque solo tomaron una pequeña parte pero todos los días hay ataques de ransomware ya no son solo de ransomware de una extorsión son hasta de triple extorsión la profesionalización del ransomware as a service es descomunal hemos encontrado casos donde el el vector de ataque o la forma de ataque es totalmente inocua no no genera ningún tipo de alerta pero todo lo descarga donde fly y se ejecuta casi que en la máquina de la víctima lo que lo hace no solo casi indetectable sino que lo que lo hace mucho más complejo de poder descifrar o sea poder subir un descriptor en nomor ransom lo hace mucho más complicado porque casi que usan características de la máquina para el cifrado y para la generación de los de las claves de cifrado entonces la evolución en esto es supremamente fuerte los equipos de ataque de esto han visto en el ransomware una brecha abismal para 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 generar ingresos de ingresos rápidamente como decía sergio de los santos en algún post hay que diferenciar el ransomware profesional al ransomware amateur el ransomware amateur simplemente como por ejemplo el de wanna cry caen miles de personas pero pues las ganancias son pocas pero en el ransomware profesional estos tipos pueden durar tres y cuatro meses dentro de tu organización y tú ni cuenta te das entonces es es muy importante entender que este crecimiento afecta a todas las industrias justo antes de grabar el podcast estaba en un en una en un audio de una cosa que estábamos investigando sobre OT y el problema de la visibilidad en OT es grandísima y antes los ataques de ransomware se centraban en las HMIs y en las en las bahías de ingeniería que a la final no dejan de ser máquinas Windows pero hoy ya hay ransomware directos contra sistemas SCA contra DSS donde ese tipo de de ataques requieren de un conocimiento muy especializado y ese y esa profesionalización la están poniendo digamos así por servicio o as a service y yo creo que eso es complicadísimo para todo el mundo la verdad que sí la verdad que está es súper complicado ¿no? pero pero de eso se trata ¿no? así como va va evolucionando de la misma manera eso nos obliga a estar actualizados de estar estudiando y estar analizando y siempre siempre caer en conjunto ¿no? ahora la verdad que ahora con el tema de la pandemia con el tema de los ámbitos de salud de la educación etcétera y en telefónica por ejemplo ¿qué se puede esperar con el 5G? con el Edge Computing con IoT con el ¿cómo se llama? este esta tecnología que creo que es CB2X Web3 o sea son tantas cosas que ya el mundo realmente está interconectado ¿no? y el IoT la verdad que está entrando con fuerza porque yo he visto que como sos electrónico sé que entendéis bien de los de los sensores de telemetría etcétera que la verdad que es un mundo grandísimo y eso que que ya viene de antes ¿no? estar estudiando la salud de las estructuras que te manden datos reales temperatura X y Z ¿no? entonces ahora con lo que con los 5G y demás por ejemplo telefónica como tal obviamente si no puedes tal vez comentar un poco porque ese es como ejemplo para las empresas de tecnología acá ¿por qué te tomo te toco este tema? perdón porque por ejemplo una compañía móvil o un ISP o alguien que te provee tanto internet como telecomunicaciones etcétera tiene la capacidad de poder mitigar tantas cosas por DNS lo sabemos ¿no? ahora ya veo que muchas empresas lo están haciendo telefónica yo sé que lo están haciendo pero ¿cuál fue el tabú ahí? ¿por qué? o sea lo sabían hace mucho tiempo y recién lo están haciendo o sea podrían resolver muchas cosas ¿te das cuenta? y eso es algo que está faltando en Latinoamérica la verdad que en algunos países sí sé ¿no? pero en este caso Colombia que vos estás ahí a cargo telefónica ¿cómo han ido evolucionando? ¿qué esperan con estos 5G web 3.0 etcétera etcétera? pues mira yo hay cosas que sí de las que no puedo hablar no solo porque la empresa sino porque no las trabajo de la mano con relación a por ejemplo a los controles que se pueden hacer desde el ISP sin duda desde el ISP se podrían controlar muchas cosas pero una de las digamos limitantes que a la final no son limitantes sino son algo que la que la gente digamos tiene que entender de una forma diferente es que las leyes en los países procuran o buscan la libertad de muchas de las cosas y los servicios públicos son de las cosas que se tienen que entregar sin ningún tipo de control y restricción no solo sucede con las comunicaciones sucede con todo a ti te podrían entregar digamos electricidad para que tú tengas motores en casa eso no pero eso implicaría riesgos eso implicaría condiciones complejas de red eso implicaría problemas de distribución algo similar pasa en las redes de comunicación si nosotros empezamos a poner controles los controles no te van a aplicar a ti le van a aplicar a todo el país y si bien hay controles que son necesarios para todo el país también cortan la libertad te lo digo porque he estado en países donde vas a entrar a un navegador y no te dejan si vas a entrar a una red social y no te dejan entonces ese balance es muy complicado en países como los nuestros donde prima la libertad de expresión y el acceso libre a la información la misma ley evita que se puedan aplicar ciertos controles digamos eso como para digamos explicar un poco ese tipo de contextos de por qué los ISPs no toman esas medidas con relación a la evolución hay cosas con las que yo no trabajo pero que digamos conozco de por ejemplo lo de 5G y lo de IoT son unidades donde incluso hay gente nuestra metida ahí en los proyectos ¿sí? donde lo que se busca es digamos ya se ha aprendido mucho de cómo podemos brindar servicios de forma segura y poder garantizar ciertas cosas sin llegar a esa irrupción de privacidad y en eso es lo que se está trabajando los proyectos de 5G son impresionantes yo he visto algunos que de verdad son unos avances tecnológicos que pues hace 20 años jamás pensé que pudiera llegar a ver y que y que a la final también te motivan a seguir trabajando en esto y seguir intentando que todo eso sea más seguro porque pues obviamente eso va a aumentar muchísimas cosas perspectivas de ataque lo mismo el web 3 hay casos hace como una semana vi una charla de respuesta a incidentes en en smart contracts y eso es un mundo totalmente diferente a la ciberseguridad tradicional que hemos tenido y poder entender y ver ese panorama y como eso nos va a afectar en la web 3 y en el 5G yo creo que es fundamental yo creo que esto no es solo de como lo vea Telefónica en donde estamos trabajando y donde incluso gente que viene de seguridad hoy son los jefes y los coordinadores de eso el caso de Yaisa por ejemplo que hoy es la chief metaverse officer de Telefónica ella viene de ser y le empatía crear herramientas de ciberseguridad entonces esa conciencia de ciberseguridad pues está muy presente en todos esos desarrollos pero yo creo que esto también es una cosa a nivel global donde donde todos tenemos que empezar a entender que la ciberseguridad es una base para que esto de verdad sea un beneficio para la humanidad y no traerle más problemas bien Debo pues muchas gracias realmente ha estado muy complejo yo si voy a cerrar ahora un poquito diferente incluso con una pregunta y quiero aprovecharte para que expliques algo que creo que va a tener mucha sensibilidad para hacerlo a mi muchas veces las personas me dicen bueno es que realmente contra un hacker es algo complicado porque pues yo como dices le metí firewall aquí me compré esto mis ingenieros me dijeron que si yo instalaba antivirus que si yo instalaba cosas no iba a pasar nada y finalmente si entraron entonces algunas personas se han enfrentado a esto del famoso zero day o a esto de pues es que yo tenía todo protegido hice todo lo que me dijeron y de todas maneras entraron creo que eso vale la pena quizá mencionar un poquito a las personas que es un zero day o porque a veces aunque esté super blindado al 100% y sean como empresas que pareciera que no les va a pasar nada pues pueden ser afectados como es posible que un hacker encuentre algo y que puede entrar a un windows 11 supongamos que mañana sacan windows 12 y tú sacas un error y te puedes meter a los todos los windows 12 de todo el mundo como deja aquí la ciberseguridad parada con estos detalles o explicar con un poco de sensibilidad por qué pasa esto yo te lo voy a explicar con un ejemplo que una vez me tocó hacerle a mi papá de más o menos yo que hacía cuando tú generas un sistema operativo las empresas que hacen los sistemas operativos les hagan de cuenta como cuando construyes una casa un ingeniero que construye una casa pues mira muchísimas cosas del terreno antes de empezar la construcción analiza un sinfín de parámetros para que la casa sea seguro una vez la persona lo compra le configura muchas cosas de seguridad le pone tres cuatro chapas a la entrada sensores en las ventanas para que no se la rompan cámaras de seguridad así mismo un usuario pues configura muchas cosas en 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 sus máquinas o o las empresas en sus redes para protegerse sin embargo viene una inundación una una avalancha y se te llevó toda la casa y la acabó eso es un cero de es algo que por más de que tú te protejas y 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 un poco coloquial cuando tú defiendes tú te conviertes en un arquero un arquero puede jugar bien 89 minutos y si en el último minuto le hacen un gol así sea un gol inatajable es el peor arquero del mundo pero aquí es que tú estás parado frente a 11 jugadores sin ningún sin ninguna otra defensa sino tú cada jugador disparando 10 15 20 30 balones por minuto y tú los tienes que tapar todos por eso se encuentran los 0x porque ellos tienen toda la vida para sentarse a buscar y a esto como responde y a esto que pasa y tú tienes que estar pendiente de 200 cosas para tapar para que digamos las personas que no están metidas en 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 ciberseguridad o que no están metidas un poco en el entorno de redes cada que tú conectas el cable a tu a tu computador o lo conectas a una red wifi y te da una ip tú puedes abrir 65 mil 535 puertas con simplemente poner el cable o conectarlo a la wifi tú tienes que estar pendiente de las 65 mil 535 puertas qué pasa y entender qué pasa en cada una y entender por qué eso eso no anómalo si es o no malicioso si tú tienes mil equipos pues ya no tienes 65 mil tienes 65 millones si a eso le sumas servicios y servidores pues ya tienes muchos más y tú tienes que estar pendiente de todo eso mientras que el atacante simplemente tiene que encontrar cuál le dejaste abierto y cuál él conoce para ver cómo entra es un juego difícil es un juego donde necesitamos muchas cosas por eso automacizamos muchas cosas por eso creamos tantas herramientas y tantas cosas para detección donde muchas veces desafortunadamente quienes quienes administran y quienes y quienes son los jefes no entienden ni por qué los compran ni para qué los compran y por ende no le sacan todo el provecho de seguridad que le pueden sacar y esto aumenta pues la facilidad de que alguien pues muchísimas gracias Diego la verdad estuvo muy completa tu cátedra y pues gracias a todos en casita ya saben a protegerse porque aunque hackers como Diego los estén cuidando por ahí pues siempre puede haber un cibercriminal lamentablemente en el futuro ciberterrorismo entonces pues tenemos que protegernos esto es una conciencia que tenemos que desarrollar todos muchas gracias esto fue la jaula del noob gracias por habernos acompañado no te pierdas el próximo episodio recuerda darle like suscribirte y compartir esto fue la jaula del noob sale mucho fake que solo es un gamer y quiere joder y quiere joder y no va a poder no sabe con quien se vino a meter no te pierdas